Muy buenas a todos gente, bienvenidos al canal, bienvenidos a un episodio más de este Punch Club Vamos a continuar donde lo habíamos dejado Uy, las estadísticas tenemos, estamos 1-1-1, pues estamos regular, eh A ver, nos llaman por teléfono Vamos por el día 7, ah no, eso, estamos 2-2-2, ponía 1-1-1 en la otra pantalla, eh Es recomendable centrarse en una cosa Si, esto es lo que os comenté, que lo mejor era centrarse en uno de los atributos En nuestro caso vamos a intentar centrarnos en resistencia Quizá lleva uno secundario, quizá tampoco de subirlo demasiado Y el tercero, que en nuestro caso va a ser agilidad, lo ignoramos un poco Obtener a lo mejor a nivel 2, 3, 4, no más de eso Vale, eh, como vamos de comida, de cansancio, estamos muy buenos Venga, vamos a descansar Ya que tenemos aquí el sofá Para que la musiquita engancha también, eh Vale, creo que nos vamos a tener que levantar antes de terminar, no, sí Bueno, prácticamente estamos completos, sí Como vamos de comida, vamos bien Comernos dos filetacos Y vamos a comernos el refresco por quitármelo de en medio, más que nada Porque no, bueno, el refresco da muy poco Vale, y a ver, el siguiente combate cuando es en dos días, ¿no? De dinero no traigo mucho Vámonos a trabajar primero Podemos ir a la cafetería también, ¿no? Sí, pero yo creo Vamos a trabajar aquí Yo creo que el trabajo de aquí da más Da más dinero, ¿no? Sí, la cafetería da más 30 Vale, hemos perdido atributos porque ha pasado el día Pero bueno, vamos a... Mira, estamos ya en uno Acabamos de subir ahora con un poco de fuera de esta enmienda Un poco de atributor, no mucho Pero bueno, algo da Vale, vamos a continuar hasta que podamos Lo que vamos a hacer Vale, hemos estado un día completo trabajando, ¿eh? Y conseguimos un poquito más El combate ya es hoy Vale, de hecho vamos a parar ya Porque tenemos felicidad bastante baja Vamos a comprar comida A ver, tipo más a los que pegar Vale, vamos a comprar Vale, ya no podemos comprar más filetes Vale, vamos a dejarlo así Vamos entonces a la casa A descansar, ¿no? Me gustaría intentar subir esto a dos antes del combate A ver si es posible Pero para eso necesitamos descansar ¿El qué? ¿El maletín o qué? Sí, está otra vez brillando ¿Tenemos que ir aquí ahora? Pues me va a quitar el tiempo, ¿eh? Anda, mira, fijaos cómo está esto Un carnetas de animales, ¿eh? Vale, no me dejes interactuar con nada de esto ¿No? Vale, parece que han atracado al pobre de Apu Vale, a ver si nos deja ir a casa Voy a gastarme un poco Sí, voy a gastarme dos dólares porque quiero ir rápido Quiero intentar descansar Y a ver si me da tiempo a subir esto a dos Sí, lo sé Tenemos la moral baja Tenemos que subir un poco de moral Pero no sé si esto me sube un poco de moral Vale, ya está suficiente Vamos a ver si nos da tiempo a entrenar Un poquito Sí, la... Ah, no, la tenemos... Ah, tenemos el 47%, ¿eh? Pero es que quiero subir A ver si nos da tiempo a subir esto Al dos Venga, venga Un poco más de fuerza Vale, fuera, fuera, fuera Uf, la fuerza al menos sí Aunque la agilidad no Vale, vamos a combatir Aunque la verdad es que no va muy bien Que digamos, ¿eh? Pero bueno, vamos a intentar Ah, bueno, dos, uno, dos Pero es cierto que este tiene más agilidades que nosotros, ¿no? Es que solo la macho Vamos al lío A ver cómo vamos A priori, las cosas pinta mejor para él que para nosotros, ¿eh? Porque ahí tiene más habilidades A ver si puede tener más habilidades Se cansa antes Venga, vamos, dale, no Dale no es que... No es poner la cara para que te dé la patada Le testo a él, venga Vale, de vida vamos igualados De energía vamos ganando, en realidad, sí No, no vamos mal Está la cosa muy igualada, ¿eh? Lo que pasa es que ahora nos concatenan dos o tres combos seguidos Y nos deja fritos, ¿eh? Venga, venga Bueno, nos está bloqueando mucho Ya está ganando ventaja él Lo poco que habíamos sacado antes lo hemos perdido ya De hecho nos está remontando Vaya, vaya, un golpe de ocho justo no va a terminar el round Venga, hombre, gánale Que necesitamos moral Necesitamos moral baja Vamos, venga, dale, dale No, veintiocho, veintisiete Uf, estamos ya de vida mal, ¿eh? Ya empezamos a estar peligrosos Tenemos la vida de no ser... Bueno, él no tiene mucha resistencia Pero yo creo que no vamos a ir a tirarle Por resistencia sí que le ganamos Bueno, la táctica Homer La idea es esto La idea es tener más resistencia que el rival De luego, la táctica del luchador de Homer Simpson Pero... Me está fallando que aún no son lo suficientemente fuertes Para aguantar los golpes que me están dando Uf, uf, que va, que va Ojo, que acabo de concatenar unos buenos golpes No, pero... Habíamos remontado un poquillo el antiro round Pero dejamos a nueve de vida Siete Que va, no se hagan más del doble de vida Venga, estamos muy cerca, ¿no? Dos puntos Yo creo que no Estamos los dos muy... Vamos, él me da un puñetazo y me mata Yo le tengo que dar el tres o cuatro Un combate muy ajustado, ¿eh? Bueno, mira, hemos ganado mi menor moral Aunque la vida nos ha quitado un montón de vida Tienda de deportes, ¿eh? Vendedor de pociones A ver, ¿puedo hablar con este? ¿Tenimiento con monoplas? ¿Combate de entrenamiento? Ah, para combatir con este No, pero este tenía todos cinco, si no me equivoco Este nos va a pegar una paliza Y el entrenamiento con monopla, ¿qué es? Quince Vamos a darle a esto, ¿qué es? A ver, también luchamos... Ah, pues, luchamos contra él Pero solamente tiene el bloqueo, ¿no? ¿Será simplemente... A ver Solamente pegarle, ¿no? Ya está Ah, bien, bien Bueno, esto nos ha costado quince Lo que no sé es lo que nos dará de beneficio A ver si realmente merece la pena, ¿no? Solamente es una ronda Claro, no vamos a tumbarle Porque además está todo el tiempo bloqueando Mira, dos puntos de... De skills, ¿eh? Dos skill points por quince de... Vale, pues esto está bien Podemos... Ah, vale Se podrá hacer a lo mejor una vez al día No mañana más, dice Supongo que sí Porque si no sería demasiado bueno Eh... Nos apuntamos aquí otra vez Venga, sí Nos vamos a apuntar No creo que no tenemos otra paliza ¿Contra quién esta vez? Contra Somo Esta vez contra el... El que ya le ganamos Así que en principio A este deberíamos ganarle Si no se nos van mucho los atributos Vale, podemos ponernos otro punto Vale, queremos tirar, como digo Para el tema del Sashen de la Tortuga Así que... Vamos a desbloquear este de aquí Porque además nos desbloquea El corredor fileteado Y nos desbloquea estas dos cosas Que también son interesantes Omitir ataques Omitir una fase de ataque Para regenerar energía Esto es útil también Para el tema de lo que queremos hacer Y una habilidad activa Que nos da una habilidad más Así que vamos a poner Un puñetazo alto Y el siguiente ya nos vale cuatro Que no podemos hacer lo mismo Vale Pues... Nos vamos a casa Bueno, nos han dicho Que vayamos a un sitio, ¿no? A quien nos deportamos A ver acá A ver qué nos cuentan Está a punto de terminar el día Vendedor de pociones Tuco de magia Tengo pociones que quedaran más fuerte Más rápido Mejor Mejor Uf Esto es... Topaje, ¿no? ¿O qué? Parece ser lo bastante estup... Digo, lo bastante valiente Como para probarlas Hay efectos secundarios Pero nada grave Aumenta temporalmente la fuerza Aumenta temporalmente la agidad Y aumenta temporalmente la resistencia Mira, esto podemos tenerlo en cuenta Si tenemos un combate importante Pero los combates así chorras No Pero para un combate importante Tenemos un combate interesante 40, ¿eh? Bastante Es carillo Y este... Ah, proper Se llama proper ¿Habéis visto el nota como es? Vale, Mr. Proper Este que vende Compran un equipo deportivo Para mejorar tu garaje 250 Uf Ah, vale Pero compramos... Vale, y esto lo podemos entonces Tener el garaje No es como... Ya entonces nos ahorramos el gimnasio Supongo si... Ya no nos cuesta la entrada Vale, pues nos interesa en principio La cinta de correr Que son 200 Bueno, y el banco también Pero a priori La cinta de correr Lo primero Vale, pues... Vámonos a casa entonces Bueno, si vamos a casa Y vamos a... Vamos a comer Un filete Y vamos a descansar Para estar a tope Y quizá no nos vayamos a entrar Así Quizá aprovechemos hoy Para ir al gimnasio Porque tenemos dinero Tenemos comida Si nos ponemos a tope De energía Y de comida también Casi al tope Podemos aprovechar Para ir al gimnasio Vamos allá Otro filete Y... Una pizza Y estamos casi a tope ¿No? Vale Así nos vamos a quedar Vámonos ahora aquí Porque otra cosa No podemos hacer No podemos ir Vamos al momento A la cafetería Aquí había algo también Que nos dijo Que fuéramos otro día ¿No? Vale No era esto No era lo que era Ya hablaremos nuevo Luego, vale Pues esto de momento Sigue No sé si tendré que decirle Algo más adelante No sé Vale, vamos al gimnasio Vamos a entrenar Como dije Vale, podemos hacer Otro combate de entrenamiento No, combate Con manoplas No, mañana más Vale, pues ha pasado el día No sé A lo mejor son 24 horas justo Si es así Cuando salgamos del gimnasio Podemos entrar Vale Vamos entonces A subir resistencia Primero No sé si vas a mal La comida O el cansancio Quizá la comida Sí Vale, entonces Es importante llegar Con comida al máximo Al gimnasio Para aprovechar Todo el tiempo que podamos Vale, ya está empezando A agotar De la cinta de correr Vamos a aprovechar Hasta todo el tiempo Vale Y esta de aquí Daba Efectivamente Fuerza y resistencia Vale, lo que queremos Ha pasado el día Bueno, vamos a seguir entrenando El combate que es mañana ¿No? Ahora lo miro cuando termine Para no interrumpirlo Y no sé qué hacer ahora Si hacer algo Al menos hago un poco De fuerza solo A ver El combate es Mañana, sí Vamos a hacer Aquí Esto no Este ha sido todo un poco Creo, ¿no? ¿Y este qué hace? Porque este también Te parece fuerza, ¿no? ¿Será? Un martillo No sé si llegué a hacerlo Otra vez, la verdad Vamos a subir un poco De todo También le da un poco De moral Entrenada, me parece A ver si saltó En la carita Bueno, podemos llegar Resistencia 4, ¿eh? Pues posiblemente Estudemos una palija, ¿no? Supongo Porque además Si no me equivoco Era el facilito Si acaso vamos a darle aquí A ver si este es fuerza O qué es lo que es Fuerza y agilidad Ah, no Ah, las tres cosas, ¿no? Vale, esto me parece Son las tres cosas Vale, vamos a darle Simplemente aquí un poco Ya tendremos que ir A casa a comer Ah, mira Aún puede un poquito más No sé, aquí mismo Hasta que ya le entre en hambre Vale, ya le ha entrado en hambre Ah, y hemos subido Esto ha estado mal Porque ahora va a pasar el día Y nos va a bajar Lo equivalente al tres de fuerza Si nos hubiéramos quedado en dos Hubiera estado mejor Vale, vamos entonces A ver si ahora podemos hacer El combate este con monoplas Porque ya sí que han pasado 24 horas ¿No? O tampoco Ah, vale, era así Vale, entonces eso Cada 24 horas Pues vamos a poner el puñetazo alto A un segundo A ver, el puñetazo alto son 6 de daño 73 de precisión Y 6 de energía Pues casi que prefiero en realidad De momento a este Este pega más fuerte Pero es menos preciso Y gasta más energía Bueno Vamos a poner este Quizás si vemos que estamos corto de energía Podemos cambiar al otro Bueno, este combate en realidad Nomás que es de un poco de entrenamiento No tiene mucha chicha Pero Podemos hacer eso Nos podemos poner este golpe Y si vemos que perdemos mucha En el descanso nos cambiamos Para los combates normales Me refiero Bueno, ya tenemos Mira, podemos comprar otra habilidad ya Me interesan estas tres O mi tiro de ataque Me voy a poner la Yo voy a poner la habilidad activa Así Así podemos poner los dos puñetazos También Y supongo que irá Seleccionando el segundo mejor le venga Digo yo Vale Hemos dicho que nos vamos a casa a comer Bueno, de casa Está cerca Bueno, si vamos a casa a comer Que tenemos un montón de filetes Iba a comprar más de camino Pero bueno Comemos un par Vamos a aprovechar para descansar Ya que estamos aquí Más que nada Porque si vamos siempre al máximo Es lo mejor Así aprovechamos No perdemos tiempo En los desplazamientos Vale Esto significa que el combate es hoy ¿No? Cuando nos sale aquí la manita Si no me equivoco Eso es Combate es hoy Pues Vale Entonces ya no vamos a perder más atributos Quizá podamos subir la fuerza a 3 ¿No? Estoy pensando Pero igualmente yo creo que No debe ser muy complicado Ganarle el tío ese ¿No? Vámonos a Vamos a repartir pizzas Por cambiar Sí, este da menos dinero Y no nos dan puntos El otro sí que nos da puntos Lo que no sé es si este Quizá este canse menos Puede ser Parece que lo va a... Es cierto que el otro Es cierto que el otro le gasta un montón Este a lo mejor es menos eficiente en tiempo Pero en lo que gasta quizás O sea Es peor en tiempo Pero es mejor en cuanto a lo que gasta No estoy seguro Habría que comprobarlo Vale Vale Pues vamos al combate Un segundo No era Creo que era el Sogmo ¿No? Vamos a poner la otra habilidad Pero Me da a mí que era el Sogmo El último Yo estaba convencido Bueno Pues no sé Lo hemos cambiado en el último momento Entonces ha hecho para atrás o algo Bueno Pues esto entonces es más complicado Mira Además han subido los atributos Este creo que es por el El grado de dificultad Que hemos puesto al juego Porque este antes No tenía los atributos tan altos Vale Vamos al lío A ver que tal va Con los dos puñetazos Al menos tenemos una habilidad Más que antes Estamos fallando mucho Claro Es que tampoco tenemos mucha agilidad Tampoco podemos pedirle Tierra al olmo ¿No? Bueno De resistencia Seguimos mejor que él Venga vamos Yo creo que La idea es eso La idea es cansarle Y tirarle del suelo A ver si conseguimos hacerlo Bien Bien Venga Está poniendo mucha resistencia Bien 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 27 de cada resistencia Venga Venga Un golpecito Lo tiramos Venga No lo ha llegado Que pena Se ha quedado muy poco De resistencia Yo creo que en este combate Va a ir la lona Seguramente Y cuando va la lona Recibe un daño Bastante interesante Y aparte nosotros Ganamos más resistencias Que él Con lo cual La idea es que Podamos seguir Teniendo 12 daños Que podamos seguir Tirando la lona En el siguiente Asaltos Mira De hecho Con un poco de suerte En este lo tiramos Otra vez Venga Venga Un golpecito Más Bien Vuelta a caer la lona Bien Bien La táctica Está funcionando Venga Que esta puede ser La revancha Y nos puede ir De momento Vamos muy bien Eso que nos han cambiado El combatiente En el último momento Que yo vaya Confiado con el Sonmo Vale Otra vez a la lona Tercera vez que cae la lona Y posiblemente La cuarta Esa la definitiva ¿No? Vale Efectivamente Bien Bien Hemos tenido nuestra revancha Con el Exor La macho este 5 puntos de habilidad Menos 20 vidas 60 de felicidad Muy bien Y además Hemos ascendido en la liga En dos días Vamos a apuntarnos Contra Exor La macho otra vez Vale Contra el mismo Vamos a hacer una cosa ¿Puedo hacer el Entreviento con Manoplas otra vez? Sí Vamos a hacerlo Por dos puntitos Yo creo que merece la pena Por 15 dólares Lo dan dos puntos de habilidad Vale Y ahora podemos ponernos cosas ¿No? Podemos ponernos Permitir ataque es interesante Pero de momento parece que vamos bien Voy a ponerme este Ahora ya la resistencia no puede bajar de 4 Así que podemos ahora mismo Dejarla un poco así Y subir las otras estadísticas de momento Vale ¿Qué tenemos que hacer? Ya que estoy cerca de la tienda Voy a comprar comida Pero si ya nos ha... Ya esto nos lo dijo antes, ¿no? No lo entiendo Creo que eso nos lo dijo antes Vamos otra vez para allá A ver si ahora A ver si nos dejará hacer lo de la piso especial O qué Voy a aceptar Yo creo que esto se ha repetido ¿No? Creo que sí Eh, ahora ha cambiado, ¿eh? Ahora ha cambiado el... Lo pongo que se hacen dos especiales Claro, hombre Pizza especial Punto yo especial Tranquilo, Casey Si yo me ocupo de entregarlo Ostras O sea O sea O sea O sea Se había estropeado el juego Se había jodido Pero ¿Qué es esto? ¿También una alcantarilla con...? ¿Esto es un guiño A las tortugas ninja? Sí, yo creo que sí Unas alcantarillas con la pizza Lo que pasa es que me de una tortuga Han puesto el cogadrilo Pero esto es totalmente Las tortugas ninja, ¿no? Uf, uf ¿Qué tenemos? ¿Que pelearnos con él? 4, 4, 5 Uf, nos va a dar, ¿eh? Cuanto más resistencia tengas Menos daño sufrirás Uf Vamos a intentar entonces A ver si lo podemos cansar Aunque tiene más que nosotros, ¿eh? Uf, esto nos va a dar una paliza Es una tortuga ninja Bueno, el cogadrilo ninja Uf, le hemos dado un golpe Y no le hemos hecho daño Está esquivando muchísimo Bueno, resistencia está la cosa igualada Él no nos ha pegado apenas, ¿no? Vale, quizá no le hagamos daño por eso Con tiene resistencia elevada Recibe menos daño Será por eso A lo mejor si le baja un poco más Mira, pues la verdad es que No nos está yendo mal la idea, ¿eh? De resistencia vamos bien Respecto a él Que además tenía más Efectivamente, tiene más Más resistencia que nosotros Bueno, quizá sus Claro, sus ataques Cuesten más oye Pero lo que me extraña Es que no me está atacando ahora Vale, vale Que no me está atacando mucho Yo iba a decir Ojo que lo vamos a tirar, ¿eh? Ojo que Verás, no quiero hablar muy fuerte Pero Esto pinta bien, ¿eh? Bien Bien, lo hemos tirado al suelo Justo al final de la ronda Perfecto Y se ha quedado con 16 De resistencia, ¿vale? Ojo que Empieza a tener esperanza, ¿eh? Uf, me ha dado ahí un golpe bueno Bien Al suelo de nuevo Ya tenemos más vidas que él Ya no De nuevo nos ha bajado la vida Bueno, otra vez estamos igualados Venga, que le queda un Al suelo Perfecto, le vamos a ganar, ¿eh? Cocodrino ninja Uy, ya están contados Venga, venga Un golpecito más Y al lado de la lona Bien Al otro es al suelo Bueno, al lado no Aquí va Al alcantarillo Pero bueno Uf, ahora tiene 22 Ya ha recuperado un poco más, ¿eh? A ver si volvemos de nuevo a bajársela Bien, bien Nueve, nueve Bien, bien Es que yo creo que eso Que las habilidades que tiene Este deben gastar mucho Mira, este gasta 6, 7 Sí, yo creo que gasta mucho ¿Y esto cuánto gasta? Este ataque es llevado De volver a ir con 25% Ah, no Este no gasta nada Ah, vale Esta cada vez que esquive Nosotros recibimos daño Vale, vale Sí, por eso a veces veo un daño Cuando yo ataco Que me he extrañado Vale, a la lona De nuevo Pues creo que esto está listo, ¿no? Muchos tienen que cambiar las cosas Mira, eso ha sido el contraataque Vale Pues le hemos ganado, ¿eh? 8 puntos de habilidad Dentro de Felicidad No tiene idea Uf 8 puntos Qué bueno Vence a Bile Marca ese segundo Ah, vale Caído Ah, ¿estarán los 4 entonces o qué? Me temo que tendremos que mencionar 2 Seguramente sí Uf El efecto este Eso ha sido raro Totalmente Vamos ¿Podemos hablar de cuál es la otra vez con él? Vale Hay que esperar entonces Vale, vale, vale Bueno, tenemos 10 puntos Puñetazo inverso Porque no me sale Aquí Es lo que quería ver 5 5 7 O sea, 5, 71 5 Peor Es peor Pero pasa que nos hace falta Para seguir hacia adelante Pero es peor, ¿no? Por lo menos con los atributos Que tenemos es peor La fuerza 2 más 1,5 Y 2 más 1,5 Es lo que 3 más 0,9 Y 2 más 1,2 No sé si me pongo este Simplemente es para continuar Hace delante O me pongo el omitir ataque Voy a ponerme el omitir ataque Y no voy a ser que el combate Sí Voy a ponerme esto No voy a ser que el combate Se alargue mucho Y al final termine yo Con poca resistencia Y me lo ponga en último momento Sí Lo que es buena idea Vale, vámonos ¿A dónde nos vamos? ¿A casa? O trabajamos Venga, si vamos a casa Y vamos a, como digo Intentar estar al máximo Antes de ir a trabajar Y hacer cosas Vamos a descansar un poco Sí Vale, próximo combate En dos días Vale, listo Eso es Vale Comemos Un filete ¿Nos dará para otro? Creo que eran 40 Casi Bueno, perdemos un poco Pero sí Vamos a comer ya Debole Tenemos suficiente Y entrenamos Pero no, no tenemos mucho dinero ¿No? Vamos a Vamos a trabajar aquí Además esto no nos puede bajar de 4 En realidad O sea que Lo que nos baja solamente son estas dos cosas Ya tenemos a 2 Con lo que nos baja demasiado Venga, vamos a coger ahí mucho dinero Vale a 200 Es la cinta de correr ¿No? Próximo combate Mañana Vale Continuamos Venga, vamos a terminar esto Vale Listo Vamos a descansar un poco Que estamos fatal de cansancio Otro es el maletín Tienda de deportes ¿Los han robado aquí también o qué? Me parece triste Me ha robado el láser Unos tipos en careta de animales Vale, entonces son los mismos Llamaste a la policía Quiero que sepa que tenemos un láser en el sótano Tiene sentido Vale Ahora tenemos que buscar el láser Vale, podemos hablar con él No, las presiones Y con este ¿Es cosa mía o esto daba antes cuarenta y tantos? Creo que esto daba cuarenta y tantos Y ahora da treinta y uno No sé Quizás ahora cuando termine Voy a ver el vídeo Y lo veré Pero creo que antes me salió mal Me sonaba que eran cuarenta y tantos Yo que iba a hacer Dormir, ¿no? Sí Dormir Va a terminar el día Pero bueno Hoy en la lucha Vamos a descansar A ver si podemos subir la agilidad a dos Antes de que llegue la lucha Vale, vámonos aquí al garaje Vamos a entrenar un poco solo No quiero comer nada mismo Porque estoy al máximo de salud Uy, entonces pierdo un pierdo Ah, no tengo ¿Por qué tengo tal laboral tan baja? No lo sé Ah, claro Porque he estado trabajando mucho Venga, si me llegas a dos Ah, quiero comer Vaya, hombre Bueno Venga, vamos a comer Aunque el de ahora Puedo morir tan baja No, voy a combatir ya así ¿No? No, es que el exor Lo ha macho este A ver cómo está Se pueden ver las cosas Ha bajado Dos, 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 ¿eh? Vamos a combatir así Vamos a intentarlo Vamos a ir con estas tres habilidades Y si vemos que se nos haga otra resistencia Pues Nos ponemos la de aguantar ataques De hecho nos está bajando más que a él ¿Sí? Sí Voy a ponerme la otra Anda, si la probamos Voy a ponerme el primero Por tener aquí el bloqueo Mira, pues mi puñetazo me voy a poner uno, dos, dos ¿Cuál de los dos? 5, 69, 4 Vamos a poner este Y vamos a poner el de... ¿Dónde estaba? Este ¿Cómo se llama este? Omitir ataques Vale A ver cómo funciona Yo creo que eso Esto simplemente nos da resistencia Cuando uno ataca ¿O qué? Ah, mira Lo acaba de usar Ah, vale Mira, más siete Pues si Nos está dando resistencia Sí, además De hecho Antes tenemos menos Ya le hemos remontado En cuanto resistencia Sí, está bien Está bien La habilidad Creo que la idea no es mala Es empezar a lo mejor con todo Y cuando en el segundo rom Pues ponernos esta Si vemos que vamos a bajar de energía Bueno, claro Estamos golpeando menos Por llevar esa puesta Pero bueno La táctica es un ver Funciona, ¿eh? Y a la luna Muy bien Nos ganaste una vez Ya no puede más con nosotros No has venido, colega Soy Roy Tengo un mate impresionante Ha sido la caña, tío ¿Está con un espectador o qué? Vamos a jugar Ahora, hemos conocido a Roy ¿Viste quién es? Un borracho ¿A otra destrucción? ¿A conocer a Tyler? Uf Mucha gente ¿Es Roy Tyler? Parece ser un buen tío Creo que deberías pasar más tiempo con él Se me ha dado tu superación Que es lo que me enseñó mi padre ¿Superación? ¿En qué sentido? ¿Todo más o menos? ¿Ganar dinero? Una casa normal con un cochazo Oye, tío Solo quiero tomar un par de birras Más e irme a casa No tengo ni idea De qué es lo que quieres de mí Te he luchado demasiado lento, tío ¿Quieres una buena cicatriz O prefiero morir sin ninguna? Mira, venme cuando estés preparado Te voy a dar una buena lección Sobre autodestrucción Gana cinco peleas callejeras No será fácil Pero seguro que lo consigue Peleas callejeras Voy a ponerme a prueba ¿Vale? Ah, vale Ah, vale Aquí también entonces podemos pelear ¿No? Pues vamos a ponernos esto Para empezar igual que antes Dos, uno, cuatro Dos, tres, dos, tres A priori él tiene más cosas De hecho tiene Golpe de debilitador Que inflige bastante daño Y afecta la resistencia A la actividad Uf Nos va a quitar resistencia con eso ¿No? A priori el combate parece superior a nosotros Pero veremos a ver cómo se desenvuelve Porque ya nos hemos llevado a sorpresa Por ejemplo con la tortuga Perdón, podrilo ninja Y con otra gente Pues a pesar de ser inferiores Hemos conseguido Hacerlo bien Vale De resistencia vamos bien Así que vamos a continuar así Bien, bien No estaba bajando mucha resistencia Pero bueno La vida La estamos quitando más que era nosotros Uf Ahí nos ha dejado una patada en todas las millas Vamos a continuar Toma tres de cuatro Ah, pues mira Si aguantamos un poco más Quizá ganemos por tiempo ¿No? Aunque no se ha ido a lo mismo Pues si estamos a tener menos recompensas O algo por ganar por tiempo En el video por acá No lo sé Pero bueno Lo podemos hacer mucho hoy Cuidado Que nos ha pegado un par de golpes buenos ahí Uf Está empezando a bajar mucho Me voy a poner en el último round El de aguantar ataques ¿Eh? Omitir ataques Porque cuando nos tire la lona Nos puede remontar Ah, cuidado Aguanta un poco Tíralo Uf Vale Voy a quitarme esto Y voy a ponerme el de omitir ataque No está aquí A ver si con esto al menos Hacemos que no nos tire Ah, pero no Uf Ha gastado mucho ahí Ha gastado mucho nuestro luchador Bien Ha caído la lona Bien, bien, bien Uf Si lo tiramos otra vez Podemos ganar ¿Eh? Por el cabo Bien Que justo Venga Un golpe Ah No Bueno Al final 12 por tiempo Vale Hemos ganado 4 puntos Bien Hemos ganado muchos puntitos ¿Eh? ¿Era qué nos dice? No Otra vez no Voy antes a hacer otras cosas Antes Eh A ver A ver Abro de habilidades Ya nos podemos poner este Aunque ya digo Que creo que es peor ¿Eh? Pero bueno Tenemos que desbloquearlo Igualmente Para llegar al siguiente Vale Y aquí ¿Qué hay? En dos días Vamos a apuntarnos ¿Contra quién es? Contra Sogmo Otra vez Ahora nos ha salido otra vez Contra Sogmo A ver si realmente No es contra él o no Vale Pues parece que vamos bien Eh Me voy a ir a casa Ahí va Ah vale Vale No vale Nos lo señalan ¿Por qué? ¿Esto qué es? ¿Papelero? Una hamburguesa Creo que me voy a llevar Por si acaso ¿Has cogido una hamburguesa La papelera en serio? Vale Hay que entonces ir mirando Por los sitios Pensaba que no eran Vale, vale Hay cosas interactivas Vale Vamos a casa Vamos a comer un poco Que estamos hecho polvo No nos queda mucho Para poder comprar la máquina ¿Eh? ¿Telefón otra vez? Mira Por la zona ¿Qué se refiere por la zona? No entiendo Bueno Vamos a comer Ah Mira la hamburguesa Hamburguesa podrida Uf Menos 60 vida Menos 30 de felicidad ¿Eh? Uf Y 40 de comida Pues Es una mierda ¿No? Bueno Supongo que si alguna vez Estamos con nada de comida Pues no nos queda otra Pero Un par de filetagos Suena mejor Vale Pues vamos a ir dejándolo aquí Entonces el capítulo Espero que os haya gustado Hemos empezado el capítulo Perdiendo Contra No sé si uno o dos combates Y después hemos conseguido Hacer una remontada Hemos matado Bueno Hemos ganado a La primera tortuga O cocodrilo ninja Más bien Que la verdad que Me parece bastante simpático El guiño ese también Hacer las tortugas ninja A mí de chico me gustaban mucho Las tortugas ninja Yo veía los dibujitos Y demás Y bueno Pues nada Lo dicho Vamos a dejar el capítulo aquí Y nos vemos en los siguientes ¿No? Hasta luego gente